Soy el fuego que arma tu piel, soy el ave que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy la espada que no va a dar De un aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar La larga nota que sin bajar, que tengo el amor Y cuando me deseas, me vas a dar orgullo Eras tu, mi corazón, hasta acá, mi amor, y tu yo seré Mi corazón, hasta acá, mi amor, y tu yo seré